¡Ay! ¡Qué mullidita está la manta, ¿verdad? ¡Qué a gustito, ¿no? ¡Eres tu muy personaja! ¡Sí! ¡Ay, qué personaja! ¡Personaja! ¡Bicho! ¡Ay, mi bicho! Está ronroneando ella, Agustito. Agustita, ahí en la manta. ¿Y? ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué a gustito! ¡Vamos mí! ¡Vamos mí! ¡Mirad, está ahí con las patitas! ¡Aaah! ¡Hermicio! ¡Hermicio! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué a gustito está! ¿Eh? Oye, está muy a gustito mi niña. Es muy relajada ahí, como su mami. ¿A qué chido? ¡Buenos días, Carameluchis! ¡Yeehá! ¿Qué pasa, preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? ¡Eh, eh, eh! ¡Espero que muy bien! Luego me decís, te estás todo el rato riendo, pero es que así me llevo todo el día. Es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Yo nací así, nací así. Por todo termino la frase con el... Lo sé. No, no lo puedo remediar. ¡Ay, Dios! En fin. Carameluchis, que... Que hoy es viernes. Acabo de hacer un directo con vosotros. Por YouNow. Que si no me seguís por YouNow en la cajita de información lo tenéis. Y nada, eso solo tenéis que... Podéis descargaros la app. O por inter... O interarlo por el ordenador. Pero si te descargas la app, cuando esté conectada en directo, te avisa. Y te dicen, oye, no está conectada en directo. Y ya si tú quieres me ves y si no, no. Pero os aviso, os aviso. Y... Y nada, aquí estoy. Ya he comido. Voy a ir ahora por la rubia. Y voy a ir a correos. Que tengo un paquetito de una carameluchis. Tengo cartitas. Así que me voy a acercar. Porque ya me habéis dicho, oye, ha llegado ya, ha llegado ya la carta. Así que imagino que habrá cartitas también. Y así que me voy a llegar a leeros. Y... Y nada. Carameluchis. Que... Que va a ser un fin de semana interesante. Va a ser un fin de semana interesante. Porque hoy tenemos que ir ya a mirar y cerrar los electrodomésticos. Que nos han dicho que si damos un depósito nos los guardan hasta el día uno. Y así ya podemos fichar. Fijar el día de entrega. Porque claro, si vas el día ese te van a decir, no, pues hasta la semana que viene. Pero ya, si das una señal, te los guardan hasta el día uno. Que ya los puedas comprar. Y ya está fijada, otra vez fichada. Fijada la fecha de entrega. Así que queremos ir luego a comprar ya los electrodomésticos. Y tenemos muchísimas cosas que hacer. Se nos está echando el tiempo encima. Y yo me he estado estas dos semanas, me he estado como tranquilizando demasiado en el tema de la mudanza. Y ahora llegan las prisas. Siempre me pasa igual. Yo no sé si a vosotros os pasa. Pero por ejemplo, yo tengo un viaje. Y sé un viaje desde un mes antes, ¿no? Pues a los 15 días antes ya estoy yo con la maleta en la habitación abierta. Y meto dos cosas, meto dos cosas. Y ya la dejo abierta con esas dos cosas ahí, ¿no? Y el día antes del viaje es cuando me entra la prisa y empiezo a meter todo, ¿no? Pero, a ver, Noemi, raciónate. Pon, pues ve así como haciendo las cosas, ¿no? De repente de que se... Pues eso me ha pasado con la casa. Empecé a empaquetar, empecé a empaquetar y paré. Y ahora he parado y ahora me llega la prisa. Me llega la prisa porque ahora sí que es verdad que nos pilla el toro. Que nos pilla el toro porque hay que vaciar muchas cosas. Los armarios encontraron, la cocina, todas esas cosas. Y quiero esta semana dejar ya toda la ropa guardada. Solo dejar como una maleta para cada uno para esta semana y ya está. Porque solo tenemos... Solo vamos a estar como una semana más. Al día uno nos dan las llaves. Así que es esta semana y la que viene. Y ya la siguiente, el martes, ya es cuando firmamos. El lunes, el martes me parece. Entonces voy a dejar como si nos fuésemos de viaje. Una maleta con la ropa de para estos días y lo demás ya guardado para llevárnoslo. Así que quiero hacer eso. A ver si esta semana lo hago. Ya dejo todo guardado y las cosas de la cocina exactamente lo mismo. Ya ir vaciando todo lo de... Ya no voy a comprar nada congelado ni nada así. Ya voy a intentar vaciar todo el frigorífico y el congelador. Porque si no luego es un coñazo llevar todas las cosas del congelador y el frigorífico para la casa nueva. Y más porque va a haber dos días sin frigorífico. Así que lo vamos a tener que tirar. O sea que vamos a intentar vaciar ya todo lo que tenemos en la cocina de comida y eso. Y voy a ir guardando ya chismes. Los platos y cosas que no vamos a utilizar. Solo voy a dejar lo justo y necesario para estos días. Y esas cosas. Pero sí. Ya el lunes ya me pongo. Ya le he dicho a Fran. Hoy tampoco me voy a agobiar porque hoy tengo cosas que hacer. Digo pero ya el lunes me pongo con eso ahí toda la semanita a full. Vamos. O sea a saco. A saco Paco. A saco Paco. Y nada Carameluchis ahora nos vemos ¿vale? Oh que ojerafas tengo. ¡Que ojeras tengo! ¡Dios mío! Yo creo que en verdad es las ojeras que he tenido siempre. Pero nunca me he fijado que tenía tantas ojeras o yo que sé. Yo me veo muchas ojeras. Voy a ver quién está aquí. Hola Rubia. Ponme dos horquillas aquí para Crazy. El lunes para acá. Este viernes tiene el Crazy... El día del pelo loco. El viernes que viene. Vamos a ver, corre. ¿Estás más loca? A mí me gusta andar de pelo suelto. Que me digan que tengo enredos. A mí me gusta andar de pelo suelto. Carameluchis. Es la primera vez que escucho a una americana decir... Bueno, ahora estadounidense. Voy a matizar porque si no luego se me enfadan. Que es la primera vez que le he escuchado a una decir a un niño. Lo de un, dos, tres. Estamos ahí dentro del correo y estaba la mujer diciendo a los niños. One, two, three. La niña la asusta un poco ligera. Es que normalmente aquí son muy, como así, muy calladitos, no sé qué, no sé cuánto. Como que los niños los tienen demasiado controlado, no sé. No sé. Nosotros somos más de niño. ¿Qué te voy a dar? Dabes ahora mismo. Dabes ahora mismo. Y tú lo ves aquí. Ya os digo, desde que estoy aquí, la primera vez que lo escucho. Esto tiene que tener sangre hispana. Sangre hispana, seguro. Ay, Dios mío. A ver. El cinturón que he hecho ahí una vuelta. Carameluchis. Y no ha llegado el paquetito, así que mañana lo vendré a recoger el lunes. Y pero ha llegado una cartita de... De Luisa Villegas. Que, uy, es que no... De Lugano, Lugano, Lugano. La verdad es que no sé de dónde la manda. Pero bueno, Luisa Villegas, un besazo. Ahora leeré tu cartita. Otra cartita de Águeda Gutiérrez. De Navarra. Uy, que no se me ve. De Navarra. Otra cartita de... No sé, porque no pone nada. Y otra cartita de Sofía Méndez. De Cantabria. Uy, que se me ve. Eso no se me ve. De Cantabria. ¡Yiii! Gracias, Carameluchis bonitos, preciosos. Ay, qué ilusión me hace recibir vuestras cartitas y leeros. Ay, ay, ay. Cómo me gusta, cómo me gusta. En fin, pues nos vamos para casa. Sabe calor. Tienes calor, ¿verdad, rubia? Me dio por el aire. Nos vamos para casita. Vamos a merendar. Mientras esperamos que venga Fran. Y vamos a hacer otro you now para los Carameluchis que viven por aquí, por Latinoamérica y eso, que no podemos vernos sino tan temprano, que están trabajando o cosas así. Así que ahora voy a intentar hacer otro directo dentro de una horita o así, cuando merienden. Y cuando merienden y esperando a que venga Fran, para luego ya irnos y esas cosas, Carameluchis. Se escuchaba algo que parecía que había una procesión. Como cuando en Sevilla están ensayando. Para la Semana Santa. ¿Tienes ahí tu librito de notas? No. Dí hola a los Carameluchis. Hola a los Carameluchis. Estás frustrado, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Es que si no sabemos los libritos, no sabemos. Es solamente si es el que vamos a decir, no viene bien o no viene pequeño. Ah, por la libreta. Ah, pues igual la tengo aquí, espérate. Agarra la cámara. Eso es lo que te digo, la libreta. Habla con los Carameluchis. Estamos a meter ya más loca que la misma. Ay, que yo te tengo. No. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Muchas cosas en la cabeza ya no se van. Se van. Todo se van. Porque se ha saltado un semáforo. No, no se ha saltado un semáforo. No, no se ha saltado un semáforo. Es tu palabra contra mi. Sí. Es tu palabra contra mi. Pero el vino me echó la boca. Pero no tengo cariño, no lo tengo aquí. Bueno, pues. No sé dónde está. Ah, en el otro. En el otro. En el otro. Me he ido a Spaná, prácticamente. Cari, que entra cualquier frigorífico. Ya, pero mejor uno puede entrar bien, otro puede entrar muy mal, o puede entrar... Bueno, vamos a ver lo que hay y ya lo mismo. De tal manera la burra es Spaná era. Tú tenías que haber también tenido... Tu plan B en el móvil. ¿Habéis visto qué simpático es? Sí, ya. Lo tengo yo todo atado. Si no... Pero ¿por qué no me has dicho en casa que lo tenías en esa agenda? Esa agenda que es de postureo total. Porque la cojo un día, otro día me la cojo. No es como el móvil, pues en el otro bolso. En el bolso que me llevé aquel día a la casa. Le voy a perdonar porque viene cansado de trabajo. Ah, y también tienen... Bueno, el mismo día. Sí. Genial. En todos los electrodomésticos. Pero viene genial. Mirad qué sexy está con la... Con este jersey. No. Dicen los carameluchis que me traten mejor. ¿Por qué? ¿Te lo da mal? Porque yo te doy mucho... Estoy siempre así y tú... Me, me, me. Sí. Me, me, me. Me, me, me. No me da ni un besito, te digo. No me quiero ni esto y no me... La cámara me lo trae. La cámara me lo trae. No soy yo, claro, dicho. No soy 100%. Verdad. Tengo que... En este tema tengo que... Y a veces me enfado y ya está. Me enfado y yo saco la cámara. Y es lo que hay. Entonces, pues siempre me saca... Para que creáis que ella es mejor que yo, pero... Después de apagar la cámara y esto es un infierno. No sé, no sé. O sea, es que temor auténtico acá para que la cámara. Apaga la cámara y es como... Como en Siren Hill. Los carameluchis saben perfectamente que eso quiere. Hace de noche como en Siren Hill. Se aparecen todos los motos. Que estás mintiendo como va a vol. Como una carta de drag. Yo miento mucho. Saben que sí. Dame un besito. Elaya, ¿yo soy buena o mala? Buenísima. Cuando apago la cámara, ¿soy buena o mala? Buena. Ha vuelto cada así como... Ha vuelto cada así como diciendo. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Ah, la crock pot. Esa es la que decía esta gente, ¿no? La que tú dices que la hacen marketing en el trabajo, ¿no? 390 euros. Ya, pero esta no es como la que... No, ya, ya te lo dije que es que es al final es una lavadora. ¿Por qué no veo esta? La lavadora y seca. Ya está. Es que es. Yo estoy contigo. Yo con las del apartamento que son los más básicos del mundo, yo me apaño bien. Igual es porque no tiene tanta capacidad. No, es más chiquitita. Es que aquí el norte, por ejemplo, los edredones no se pueden lavar aquí. No entran. Sí, gracias. Me veo con la cámara, yo de verdad. Esto, lo que hago yo por vosotros. Caramelitos. Lo que hago por vosotros. Ya me acostumbro que tengo una... O sea, que tengo la cámara aquí y no me doy cuenta. Mira, Kari, esta era la LG. 599, 599. ¿Está igual? Tenemos que ver la Samsung. La LG que también me hizo. Tenemos que ver la Samsung. ¿Y estas? Mira qué pepino. Qué pepino marino. ¿Has visto estas, Kari? Estas son gigantes. ¿Vais a hacer un máster en lavadoras, secadoras y...? A ver, exactamente al mismo precio. ¿Ah, sí? Exactamente al mismo precio. Al mismo mismo, ¿no? 599. Bueno, pues entonces está bien. Pero está más barata. 2,79. Más barata, para allá. Un poquito más pequeña. No me da igual. Ya. No, más barato. Si, de todas maneras, la verdad es que no era. Estamos mirando el suelo. Ese es para artificial para el patín. Es una opción. Estamos barajando. 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 Nada más que hacemos barajar. Opciones. ¿Qué acabaremos haciendo, madre mía? Rubita. Hola. Rubita mía. Voy a contar hasta tres. Tiro, 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 tatito, tiro, tiro, tatito. Tres. Hoy he escuchado a una americana decir... Un, dos, tres, a un niño. Ah, ¿sí? ¿A que es súper raro? ¿A que sí? Ya no se cae, mami. Sí, esto es que lo puedes coger gratis y la rubia se lo quiere llevar, pero es que mira, como en los filos está recién cortado. Pero no le dije... ¿Por qué tiene, sabes? ¿Por qué tiene rotulador en la mano? Porque hemos estado con los baris y ya me has hecho un churki. ¿Ahí? ¿Para SaskGib? Sí, me he tenido que... Te he cortado la mano, sí. Un pavo, dice que ha hecho. Este es un bacalao infame. ¿Eso es como...? ¿Eso se quiere apuntar un campo de golf? Eso es... Todo finido. A mí, pero ya no se cae, mira. Los pinitos. Navidad, navidad, dulce navidad. Mira, escuchad, ahí hay un campo de algo. Y está en la música de... Tiro, tatitito, titito. Tiro, 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 tiro. Qué pava es. Es un papá. Es un papá. Que te caes. Gol. Mira el que... Tío, ha dicho verde. ¿No lo veis? Mira a mi niña con su sopita. Miso soup. ¿Qué es esto? Está bueno, cebolleta. Ahí no se enfoca. Ahora. Está buenísima. Tenéis que probarla. Está tremendamente buena. ¿Verdad, Fran? Que ya se hace más fresquito fuera. Sí, apetece un poquito de sopita. Y es súper barata. Me parece que vale un dólar, ¿no? Un dólar cincuenta, ¿no? Algo así. La sopa. Quema mucho. Claro. Calentita. Calentita, calentita. Uy, está desvaneando sangre. Pobrecita, se ha hecho daño. Le estoy desvaneando. Carapeluchis. Ya estamos en casa. Ahora mismo, un zombi yo. Un zombi y yo. Primos hermanos. Primos hermanos. O sea, no puedo estar más cansada que vamos, ¿qué dice Fran? Aquí está, poniendo Star Wars 4 o cuál, la que he tocado ahora. La 7. La 2, la 2. La 2. Y digo, Fran, no la voy a... Mira, ya me he preparado la mantai. 5 segundos, voy a tardar y voy a hacer... Y yo también estaré contigo. ¿Tú también? Contigo, a la... Sí, claro. ¿Pero a dormirte? Sí, no sé. Mira a mí luego, Carapeluchis. Me he hecho el vestido... Mi almuchecillo. Luego río. Qué pava, es más pava. Bueno, Carapeluchis, que voy a cerrar el vídeo ya porque estoy zombi, de verdad. O sea, estoy zombi. Ya me lavo los dientes y todo para... Y me he desmaquillado y todo para quedarme frita en el sofá y que Fran me lleve a la cama después. Y alguien me tiene que llevar a la cama. Uy, se me queda el ojo de rebao ahí. Se me queda el ojo de rebao ahí. Que nada, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros, Carapeluchis. Que si no me seguís en las redes sociales, por aquí abajito os las dejo. Y que nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale, preciosuras? Poned la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! ¡Qué pava, eh! ¡Es más pava, Dios mío! ¡Ah! ¡Que te caes! ¡Oh! ¡Qué pava! ¡Qué pava! ¡Qué pava!